Muy buen día tengan todos compañeros, sean bienvenidos a tu canal de soporte automotriz Autodiagnóstico América. El día de hoy te traigo un vídeo complementario de nuestro curso de diagnóstico de transmisiones electrónicas Kyler, en el cual te voy a mostrar cómo diagnosticar el estado de un solenoide, de un solenoide de cambio y un tip bien interesante en cómo identificar los distintos tipos de solenoide que vamos a encontrar en estos paquetes. Lo primero que vamos a hacer es medir la resistencia, tal cual como nos indican los manuales de servicio y por supuesto las cartas de diagnóstico. La resistencia la vamos a medir con un multímetro, respetando las especificaciones del fabricante. En este diagrama te muestro un diodo. Este diodo se encuentra en la placa negra que está en los paquetes de solenoide. Este diodo tiene la función especial de absorber los picos inductivos que se generan por la desconexión del solenoide y así las corrientes de reversa no van a llegar a la PCM y no causarles daño por supuesto. Acá les tengo entonces algunas de las medidas que van a encontrar ustedes en los manuales de servicio. Es importante hacer notar que las medidas están hechas en frío, 22 grados centígrados. Muy importante. Cuando hagan la segunda medición que tienen que hacerla en caliente, por supuesto van a encontrar una alteración de la resistencia. Pero les doy como dato, todos los solenoides de cambio tienen que tener la misma medida. Eso es importante, ya que son comparados. Y por supuesto, en caliente la variación no puede sobrepasar el 5% entre un solenoide y la lectura de otro. Así que bueno, vamos a la mesa de trabajo y vamos a medir resistencia de solenoides. Bien compañeros, aquí estamos ya en la mesa, aquí tenemos el multímetro, tenemos acá tres solenoides para hacer esta demostración. Vamos a medirle resistencia. Esto es muy sencillo. Primero, lo que debemos saber es que la especificación de solenoide es de 1.4 ohmios según la tabla. Así que vamos a encender nuestro multímetro y lo vamos a colocar en la escala más baja, ¿ok? Que es de 200 ohmios. Entonces comenzamos con este. Vamos simplemente a colocar, fíjense que yo no voy a tener en ningún momento contacto con la parte metálica. Tengo que tomar las puntas por la parte plástica, ¿ok? Hacemos acá nuestra primera medición. Esperamos que se estabilice y ahí tenemos 1.4 ohmios. Este solenoide tiene la resistencia correcta, ¿ok? Tiene la resistencia correcta. Vamos a ver este. Este solenoide está abierto, ¿sí? Este está en corto abierto. De igual manera, vamos a subir la escala hasta la más alta para ver si nos da algún valor resistivo, que puede que tenga alta resistencia. Aquí no nos indica nada. Vamos a ir bajando de escala para ver si tenemos algún valor resistivo, pero ya podemos decir que está abierto. Volvemos a llegar a la escala más baja. Este solenoide está abierto. Ahora vamos a probar este. Ahí tenemos 1.6 ohmios, ¿sí? Este solenoide, este solenoide presenta fallas, ¿sí? ¿De qué tipo? Fallas de estas que la caja puede cambiar 3, 4 veces, incluso solamente dos veces la caja y presenta el código de falla, ¿ok? Porque su resistencia está cerca del umbral de trabajo. 1.6 ohmios. Recuerden que las especificaciones son bastante estrictas y hay que respetarlas, ¿ok? Así que este solenoide, fíjense cómo ahí trata de ajustarse. Este solenoide va a cambiar su resistencia con la temperatura y, por supuesto, nos va a dar fallas intermitentes, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es reemplazar este solenoide. Estos solenoides no se consiguen como repuesto, ¿sí? Estos solenoides tenemos que, lamentablemente, utilizar unos que estén en buen estado de un paquete que hayamos desechado, ¿sí? De un paquete que ya tengamos descartado, porque estos repuestos no se consiguen. Los sellos o rines, ¿sí? Al igual que los demás filtros y componentes del conjunto solenoide, sí se consiguen. Así que, como pueden ver, esta es la primera verificación que se le hace a los solenoides. Se hace con el multímetro. Es medir la resistencia según la tabla de especificaciones, lo cual es bastante sencillo. Ahora les voy a hablar de los tipos de solenoides y cómo identificarlos, ya que dentro de cada unidad de conjunto hidráulico, tenemos dos tipos de solenoides. Uno se conoce como normalmente ventilado, ¿sí? Este solenoide sin energía deja pasar fluido hidráulico. Y el otro tipo es normalmente cerrado, que sin energía bloquea el paso del flujo hidráulico. Esto es muy, pero muy importante, ya que recuerden, nosotros vamos a hacerle mantenimiento los paquetes de solenoides. Es decir, los vamos a desarmar. Vamos a tener acceso a estos elementos. Y si los confundimos, el conjunto, por supuesto, no va a trabajar correctamente. Por ejemplo, tenemos acá una placa de lo que sería la 42RLG, ¿sí? En esta imagen podemos ver que están identificados en sobre relieve, ¿sí? De manera muy, pero muy perfecta, ¿sí? Donde les puedo decir que el de segunda cuarta y el de submultiplicación son normalmente ventilados. Es decir, podemos intercambiarlos entre ellos, pero no podemos intercambiarlos con uno de baja reversa o uno de multiplicación. ¿Sí? Muy atentos a eso. Si vemos el paquete de solenoides de la 45 o 545, es decir, el de conector negro o el de conector blanco. ¿Sí? Acá en la imagen los tenemos separados y aquí se los estoy señalando los seis solenoides de cambio. ¿Sí? Recuerden, tienen seis solenoides de cambio. Donde el de submultiplicación y el de multiselección son normalmente ventilados. Los demás son normalmente cerrados. Físicamente son iguales, pero su funcionamiento es completamente distinto. Así que muy importante. ¿Sí? Y recuerden que nosotros vamos a tener acceso, repito, a estos solenoides. Los vamos a sacar para poder hacerles mantenimiento, montarlos en ultrasonido, limpiar la caja donde van ellos soportados, cambiarle sellos de ring, etcétera, etcétera. Todo lo que implica el mantenimiento. Pero, al momento de montarlos, si no los identificamos, podemos correr el riesgo de montarlos mal. Pero, ¿qué pasaría si se nos pasa? Si no los identificamos, simplemente los sacamos y los revolvimos. Debemos tener entonces una forma de poder identificarlos. ¿Sí? Antes de enseñarles cómo hacer eso, les muestro el detalle de lo que sucede con el paquete de solenoides de la caja 65 RFE, que es el de conector gris. ¿Sí? Este solenoide, a pesar de que esta caja tiene seis velocidades, se consiguió con un solenoide menos. Es decir, esta transmisión, en su paquete de solenoides, no utiliza el solenoide de Overdrive. Así que, solamente vamos a tener cinco solenoides. Pero, de igual manera, el de su multiplicación y el de multiselección, son normalmente ventilados. ¿Sí? También les puedo decir que estos solenoides del conjunto de conector gris, que corresponde a la 65 RFE, no lo pueden intercambiar con la 45 o la 545. Ahora sí, vamos a la mesa y vamos a mostrarles cómo identificar un solenoide normalmente cerrado y un solenoide normalmente ventilado. Bien, compañeros. Acá tenemos dos solenoides. Uno normalmente ventilado y uno normalmente cerrado. Vamos a hacerle una prueba mecánica. ¿Sí? Con esta perita, esta perita blanda. Con esta perita, nosotros vamos a poder insuflarles aire y, por supuesto, hacerle succión. El normalmente cerrado, normalmente cerrado, en un sentido, no me va a dejar permitir el flujo. ¿Ok? Recuerden eso. Y el ventilado, en ambos sentidos, va a dejar dejar el flujo de aire o fluido. ¿Ok? Vamos a probar este que está acá. Vamos a cambiar de mano. Ustedes pueden ver. Seguramos bien aquí. Y aquí nos damos cuenta de que circula el aire en ambas direcciones. ¿Ok? Quiere decir que este es normalmente ventilado. Vamos a probar este. Es importante que la prueba se haga en sentido vertical. ¿Sí? Fíjense que el solenoide, en un sentido, no me está dejando circular el aire. ¿Sí? Suflo aire y lo sostiene. Voy de nuevo. Ajusto bien acá. Ahí está. ¿Sí? Esta es la forma de poder identificar un solenoide normalmente cerrado, de uno normalmente ventilado. Bien, compañeros. Esto ha sido todo en esta oportunidad. Espero que el video te haya sido de gran ayuda y hayas podido solucionar dudas, dudas. Si quieres que sigamos generando contenido de este tipo, solamente tienes que darle a la campanita, compartir y, por supuesto, espera tu comentario. Nos vemos en otro video.